La disco, todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco La disco, todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco La disco, todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto